La Habana, F. Guión Cuba ha registrado hoy un nuevo terremoto, esta vez de magnitud 5,2 grados en la escala abierta de Ritter, el segundo en menos de 24 horas, aunque no ha causado víctimas ni daños materiales, según han informado medios estatales de comunicación de la isla. El temblor fue localizado a 116 kilómetros al este de la población de Maisí, en la provincia de Guantánamo, la zona más oriental de la isla, precisó la red de estaciones del Servicio Sismológico Nacional Cubano. Dada la magnitud de este seísmo, el número 3 en los que va de año fue sentido en todos los municipios de Guantánamo, y también en varios de las provincias de Holguín y Santiago de Cuba. En la noche del pasado sábado, se sintió otro temblor, de magnitud 5,9 grados en la escala abierta de Ritter en las mismas provincias orientales cubanas. Ambos movimientos telúricos han coincidido con los registrados este fin de semana en Haití, el primero de 5,9 grados de magnitud en la escala abierta de Ritter reportado en la noche del sábado. A dicho temblor le han seguido este domingo varias réplicas, entre ellas una de 5,2 grados de magnitud en la escala abierta de Ritter, que ha dejado 12 muertos y 188 heridos. La región más oriental de la isla, y en particular la provincia de Santiago de Cuba, están consideradas las zonas más susceptibles a que se produzcan seísmos. Entre enero y junio de 2017 esa zona registró 3.140 seísmos, pero solo 11 fueron percibidos por los habitantes de las localidades afectadas.